Carmen, ¿qué tal? ¿Nos puedes atender un momentito? Es acerca de lo que está diciendo Belén Esteban, qué le has hecho a su hija y qué le has dicho. Y no sé, ¿qué te ha ocurrido con Belén Esteban en Telecinco, Carmen? Pregunta a su madre. Pero, ¿qué tal está tu madre? Porque sé que está sufriendo mucho, ¿verdad? Yo lo siento, porque siempre me gusta atenderos, pero prefiero atenderos. Pero, ¿qué ha pasado ahora de repente que dice que hablas mal de su hija y que ya no puede...? Sí, muchas cosas. ¿Y qué dice eso de que si pagas a los novios y cosas así? Bueno, diga lo que quiera, está en su línea. Ya, ¿te sientas maltratada como has comentado? Venga, gracias, Carmen. Lo siento, pero es que no te he malo, ¿eh? Vale, gracias. Carmen, ¿qué tal? ¿Nos puedes atender un momentito? Es acerca de lo que está diciendo Belén Esteban, qué le has hecho a su hija y qué le has dicho. Y no sé, ¿qué te ha ocurrido con Belén Esteban en Telecinco, Carmen? Pregunta a su madre. Pero, ¿qué tal está tu madre? Porque sé que está sufriendo mucho, ¿verdad? Yo lo siento, porque siempre me gusta atenderos. Sí. Pero yo quiero abstenerme. Pero, ¿qué ha pasado ahora de repente que dice que hablas mal de su hija y que ella no quiere...? Puedes decir muchas cosas. ¿Y qué dice eso de que si pagas a los novios y cosas así? Bueno, diga lo que quiera, está en su línea. Ya, ¿te sientas maltratada como has comentado? Venga, gracias, Carmen. Lo siento, pero es que no te he malo, ¿eh? Vale, gracias. Vale, gracias, Carmen.